Y en el arranque de este nuevo programa de Free Time Verano nos vamos hasta la Chacra El Paraíso, donde se realizó esta fiesta de verano de los vinos H. Estaniari. Estuvimos y Juan Corr realizó una divertida consigna sobre el paraíso ideal de los famosos. Seguimos en Punta del Este y nos vinimos a la Laguna del Sauce para un nuevo evento de Juan Arrega Producciones y Estaniari con República de la Puebla, donde va a haber una consigna que va a estar impresionante, con invitados locales e internacionales, pero para qué más, quedate ahí porque ya arranca todas las notas. Virginia, contale a la gente, ¿de qué viene este evento? Bueno, es un evento para invitar a los amigos, para que vayan al lugar, para acompañar a Chestañari. O sea que es mejor que una noche en un lugar paraisíaco como este para probar todos los vinos de Chestañari. Estamos en el paraíso, acá en la Checa del Paraíso. ¿Cuál es el paraíso para vos? ¿O cómo te imaginas el paraíso? Hay que vivir en un paraíso como este. ¿Vos tenés tu paraíso o te lo imaginas? No, no tengo mi paraíso. Mi paraíso me imagino estar feliz con alguien o feliz con mi familia en algún lugar del mundo, en donde la pasemos bien y seamos felices, tengamos salud sobre todo. ¿Cuál es lo fantaseando un poquito, jugando? ¿En Bahama? Bien. ¿Acapulco? Bueno, no por el narcotráfico, no, termino ahí, no, termino de compensada. ¡Qué fiesta, Roberto! ¡Qué fiesta! Mucho campo, el chacra verde y la laguna está pegada. Digo, sería esto, está bueno un paraíso así. ¿Vos sabés que el paraíso es el presente, el hoy? O sea, yo donde estoy, para mí ese momento es el paraíso. Yo estoy en La Puebla y estoy en el paraíso. Estoy acá en el mar, viendo la playa, así donde esté, estoy en el paraíso. Hay que, más que ahora, más que nunca, hay que disfrutar el día a día. Y todos los días, en cada minuto, tiene que ser el día mejor de tu vida. Porque si algo nos enseñó, todo esto que está pasando es eso, disfrutar el momento, disfrutar el hoy. Disfrutar los amigos, una buena charla. Y el resto no importa, el resto no lo podemos manejar. Ah, entonces, ¿o qué dijiste? Sí. Tomando un Stagnari. Ay, con una copita de vino. Muy bien. Qué genio que sos, qué genio que sos. No, te falta cantar y ya sos completo. Es una cosa loco. ¿Vos te imaginás el paraíso o tenés un paraíso en mente? Y si es así, ¿cómo te lo imaginás? Es este el paraíso. En la galaxia. Entonces, entendamos claro que la evolución hizo que nosotros queríamos un pedacito de virus. Evolucionamos hasta esta maravilla que somos, con esta cabeza que tenemos. Esta es nuestra posibilidad de ser dioses, de hacer todo lo que podemos hacer. Y ante, y ante, la, la, no, está bien, yo le hice la pregunta muy rápido y te confunde en tele, obviamente. Cuando yo vengo con la idea, no es que... Dejémonos de quejar de la vida. La vida, no le vamos a decir nosotros cómo tiene que ser. Es como se le da la gana y nosotros tenemos que disfrutarla. Porque está buenísima. ¿Y alguien a veces te dijo, sos el paraíso? Sí, muchas veces porque soy increíble. Y la propaganda me la hago yo sola. Muchas gracias, Grace. ¿A vos te lo dijeron? A mí no. No, tenés que encontrarte, alguien que te lo diga, existe. Juani, sos el paraíso. Este mundo está loco. Si te imaginás el paraíso, ¿cómo sería para vos? Lo que pasa es que... Fácil, ¿no? Ahora de noche te maté, ¿no? Te lo digo cerca, vivir acá. Pero un paraíso que yo me dedico a la música electrónica y todo eso sería poder estar tocando para miles de personas en un evento como la Tomorrowland. Feliz la de esa, bueno. Creo que sería como, no sé, como para un jugador jugar en la selección. Exactamente. Bueno, Cristian U, feliz 2022. Gracias. Para todo lo que se venga y vamos arriba. Gracias, Aguante Uruguay, los quiero muchísimo, de verdad. Estoy medio casi viviendo acá, mi novio es de acá, de Punta del Este. Así que estoy desde el 24 de diciembre y me quedo hasta febrero. Y muy feliz de estar acá, son muy linda gente. Muchas gracias, Aguante Uruguay. Un saludo siempre para Free Time, que está cubriendo los mejores eventos siempre. No podía irnos faltando. Una crack, eh, la uno. Por favor, mi Abel, Abel, Abel. La emergencia de todos. Un saludo siempre para Free Time, que está cubriendo los mejores eventos siempre.